Domingo sexto de Pascua, del Evangelio de Juan 15, 9, 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando. Que os améis unos a otros. Nos encontramos con el texto evangélico continuación del anterior domingo. Es el capítulo 15 de San Juan. Ahora, Jesús nos habla de quién es Él para nosotros, cómo nos considera y llama amigos y no siervos. Nos habla de su mandato, un único mandato. Nos dice que Él nos ha elegido a nosotros, y nos quita de la cabeza aquello de que nosotros le hemos elegido. Él ha salido a nuestro encuentro, nos ha buscado, y no parará hasta llevarnos al lado de su corazón. Y nos pide que amemos a los demás con la misma intensidad con que Él nos ha amado. Y así, nuestra vida tendrá sentido, y vivir será celebrar continuamente el gozo de ser amados por Dios. Jesús nos pide un solo mandato. Una vez más, rompe los esquemas. Frente a los 613 mandamientos de la Torá Judía, Jesús presenta uno, uno solo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Os he amado hasta dar la vida por vosotros. Os he amado como el Padre me ama. Permaneced en mi amor. Vivid en y desde mi amor. Permanecer en el amor de Jesús no es algo teórico ni vacío de contenido. Consiste en guardar sus mandamientos. Que Él mismo resume enseguida en el mandato del amor fraterno. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Solo del mandato de amor, dice Jesús, este mandato es el mío. Os hablo de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Cuando entre nosotros falta verdadero amor, se crea un vacío que nada ni nadie puede llenar de alegría. Y hoy, ¿cómo suenan estas palabras de Jesús? Nos podemos encontrar con todo tipo de reacciones, cierto. Pero nuestra sociedad a veces crea el lugar propicio para la soledad del corazón. Para sentirse ignorado o no amado por nadie. Para aferrarse a un montón de ritualismos religiosos con la esperanza de encontrar una luz. Por eso Jesús viene a poner paz en ti. Viene a liberarte de ti mismo. Te llama y te dice, yo te he elegido a ti. No te pido otra cosa sino que ames también a quien consideras tu enemigo. Como el Padre me ama, así te amo yo. Vive unido a mí. Permanece en mí. Eres mi amigo. No tengas miedo a lo que vives diariamente. Permanece en mí. Y ya verás. Ya verás como las cosas son distintas. De otra manera. Lo que te garantizo es que te quiero. Te amo. Solo eso. Todo eso. Que hoy el Señor te bendiga. Lo que 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 te bendiga. Gracias por ver el video.